Buenas tardes, se titula Frecuencia de Fibrosis y Estatosis Hepática en niños con obesidad y sobrepeso mediante métodos no invasivos. Bueno, pues es importante conocer la magnitud del problema, pues como sabemos México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. En el 2006 se reportó una incidencia en niños de 5 a 11 años de edad de un 27%, la cual se ha incrementado hasta un 33% en la última encuesta del año pasado. A nivel de los adolescentes se reporta en el 2012 una incidencia del 34.9%, elevándose al 36%. Bueno, como mencioné, México es el primer lugar en obesidad infantil. Se reporta que alrededor de 12 millones de niños entre 5 y 19 años son obesos y por lo que es importante conocer la progresión de estos niños. Bueno, dentro de las consecuencias de la obesidad, pues también a nivel multisistémico, pero a nivel gastrointestinal, lo que es la enfermedad grasa noalcohólica, se ha reportado de un 30 a un 40% de la prevalencia en los niños con obesidad. Bueno, ¿por qué es importante la detección de esta enfermedad? Pues es una enfermedad hepática crónica, está relacionado a diversas comorbilidades a nivel metabólico, como lo es la obesidad, la diabetes y la dislipidemia y pues es una enfermedad silenciosa, habitualmente es asintomático, por lo que se tiene que buscar de forma intencionada la presencia de esta enfermedad en los niños con obesidad. Y pues por la progresión que tiene de fibrosis hasta cirrosis. Como sabemos, el diagnóstico es la biopsia, que sin embargo, como ya se mencionó en las presentaciones previas, tiene una tasa de error hasta del 20% por la variabilidad que hay dependiendo del observador, por lo que hay marcadores no invasivos, tanto séricos como estudios de imagen. Porque si la biopsia, pues nos da el diagnóstico definitivo y nos va a determinar con mayor precisión la severidad, sin embargo, no está exenta de complicaciones y a nivel pediátrico, pues el rechazo de los padres para tomar una biopsia de los niños, pues es alto. Bueno, el objetivo de nuestro estudio fue conocer la frecuencia de fibrosis y estiatosis hepática a través de pruebas no invasivas en niños con obesidad y sobrepeso. Es un estudio descriptivo, prospectivo, incluimos a niños de 6 a 16 años de edad que presentaran sobrepeso, que sería el IMC arriba de percentil 85 u obesidad con el IMC arriba de percentil 95, que acuden al departamento tanto de endocrinología como al departamento de gastroenterología. Fue del diciembre del año pasado a marzo de este año. Le excluimos a niños que se conocieran ya hepatópatas con ingesta previa de 6 meses de medicamentos hepatotóxicos o que hayan requerido por algún motivo administración de nutrición parenteral. Dentro de las variables clínicas estudiamos la edad, el sexo, el peso, la talla, IMC, la presencia de acantosis y el perímetro abdominal. Las variables bioquímicas que estudiamos fue todas las pruebas de función hepática, el perfil de lípidos, glucosa e insulina acérica. Y a todos los niños le realizamos en el mismo momento fibro-test y fibro-scan. Bueno, definimos presencia de fibrosis con mayor de 7 kilopascales mediante fibro-scan y la presencia de esteatosis con un valor mayor de 250 decibeles sobre metros en el CAP. Bueno, aquí pues nada más recalco, sirve para esas enfermedades y recalco el valor de corte tanto en NALF como en esteatosis, que es lo que ya mencioné. Y medimos fibro-test, que incluye los marcadores alfa-macroglobulina, bilirubina total, GGT, los cuales se encuentran elevados, y apolipoproteína y aptoglobulinas, los cuales descienden en pacientes con hepatopatías. Y de acuerdo al score de fibrosis, dividimos en fibrosis leve, moderada o significativa. Se realizó esteatotés en estos niños, que aparte de los marcadores que ya mencioné, pues se agrega al anino, glucosa y el perfil de lípidos, para determinar la presencia de grasa en hígado mediante marcadores séricos. Aquí menciono, de acuerdo al porcentaje de esteatosis, cómo lo divide el esteatotés, sin presencia de esteatosis, S1 cuando llega de 1 al 5%, S2 con esteatosis, si es una esteatosis significativa, del 6 al 32%, y una severa con mayor del 32%. Los resultados se van a expresar en frecuencias simples, y de lo que obtuvimos, fueron 30 niños, del total el 60% fueron de sexo masculino, presentaban obesidad el 86.4% y sobrepeso el 13.3%. De acuerdo a los criterios de síndrome metabólico, identificamos este síndrome en 11 pacientes, que sería el 36.6%. De todos los niños, 86% presentaban acantosis y diabéticos el 6.6%. En cuanto a los datos bioquímicos, observamos un incremento de alanino-aminotransferase en el 40% de los pacientes, dislipidemia a base de colesterol en el 16%, predominando la hipertrigliceridemia en el 63%. Intolerancia a los carbohidratos, un 6%. Hiperinsulinemia en el 66% y calculamos el índice de HOMA, con un valor mayor de 4, se considera resistencia a la insulina, que se presentó en el 67% de los niños. En cuanto a la frecuencia de esteatosis hepática o esteatopatitis, mediante el fibroscan, observamos que 10% de los niños solamente tenían sobrepeso u obesidad, tanto el fibroscan como la alanino se encontraban normal, el 50% tenían esteatosis con un fibroscan alterado y esteatopatitis un 40% de los pacientes, lo cual nos fue útil para diagnosticar 90% de hígado graso en estos pacientes. Esto lo comparamos al realizar el esteatotest, en donde se observa un porcentaje menor de un 40% para hígado graso y esteatopatitis en un 23%. En cuanto a la frecuencia de fibrosis hepática, mediante fibro test y fibroscan, pues se reportó 13.3% de fibrosis leve en estos niños mediante el fibro test, sin embargo, mediante el fibroscan, no detectó presencia de fibrosis. En conclusión, pues en nuestros pacientes, el 40% presentaban ya elevación de enzimas hepáticas, los marcadores invasivos, no invasivos, fueron útiles en el 90% de los casos, diagnosticamos hígado graso mediante fibroscan, pero solamente un 40% lo detectó el esteatotest. La fibrosis hepática solamente se detectó de forma leve en un 13% de los pacientes y pues estos métodos invasivos, como sabemos, no van a suplir a la biopsia hepática, sin embargo, a nosotros como gastroenterólogos pediatras, nos ayuda para determinar qué niños van a requerir tratamiento y de acuerdo a la evolución, considerar la necesidad o no de biopsia hepática. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el trabajo? Bueno, yo creo que sus datos revelan la importancia que tiene la obesidad, la posibilidad de hígado graso. Creo que será importante aumentar la muestra para ver la significancia que esto pueda tener o no en el futuro. Si no hay más preguntas, muchas gracias. 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 Gracias.